hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco ahora está la doña ruta bueno yo no sé nada pero ella la encontré aquí porque yo estaba adentro trabajando un poquito ya que ya es de noche pues yo no sé vamos a preguntarle qué está haciendo de ruta tortillas porque la última vez que hice hace como ocho días cuando cuando está en su cocina menos mal que nosotros tenemos a la cocina también deje 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 voy voy a acercar de la porque yo sé de que aquí mis angelitos quieren ver esa hornilla bueno de verdad que le están quedando bonita bien cocinaditas miren tiene razón miren y ahí está la hornilla miren las leñitas que le ponen miren déjenme sus comentarios si ustedes también tienen una hornilla tan sofisticada como esta que tiene doña ruta nomás hay que encontrar el punto del juego y salen bien bonitas las tortillas así y usted ya le encontró el punto del juego pues ya le encontré el punto porque si le mete mucho fuego como es puro hierro como es puro hierro se calienta mucho pero si le encuentra le ponen una rajita de leña nomás que miren lo que tiene ahí bueno mi gente entonces aquí sigue la doña Ruth echando unas ricas tortillas y miren su hornilla ahí y a poco está hablando por teléfono ya me colgó la zarahí porque no le puse atención ahorita porque le puse a echar las tortillas porque ahorita le hablo para atrás y que más está cocinando pues ahorita porque como lo agarro la tarde ve que anduvimos comprando cosas ahí para que necesitaba para ir para la construcción ajá entonces me nomás uno miren si eso que es unos camaroncitos que le puse chile cebolla tomate salchichita mmm van a quedar ricos y nos vamos a ver a ver como ven venga a ver aquí lo voy a poner en medio a ver como quedan pues no se porque miren miren me ponen un poquito de aceite antes de que miren como se ven lo bueno es que estamos contentos porque mire a pesar de que no podemos cocinar no podemos digo yo y siquiera cocinar a yo bueno no puede cocinar adentro pues aquí se está arreglando usted afuera pues si no queda de otra que de comer tenemos que comer bueno mi gente a la hora que vaya a ver este videito que diosito me lo bendiga ya saben que nosotros aquí andamos y andamos inventando los aquí como a echar unas ricas tortillitas y cocinando unos ricos camaroncitos ahí doña intentando como cocinar porque imagínate hemos estado comprando comida en la calle como que la comida en la calle uno puede comer una o dos veces pero ya después como que ya aburre así que mejor las tortillitas y ahorita pues con una cojadita de las que tengo todavía y más si le hubiera echado sal a las tortillas digo a la masa para que saliera porque yo la mera verdad ahorita que si no le echamos a la masa ahorita la tortilla le echa en ti mire pongo limón y sal pero aquí todo se arregla rápido ya ven que está inteligente señor salió la doña Ruth ahorita le echamos un poquito de sal encima así mire y limosito y si quieres chile pues también chile déjeles enseño mi gente electricista anda adentro de aquí afuera miren 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 lo ven allá anda mire con la luz allá anda miren pero miren tengo a a Milo aquí miren que está cuidando adentro miren ese es el tiradero que tenemos adentro miren 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 entonces Toña Ruth que más los cuenta dígame 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 pues aquí pues nomás echamos tortillitas y para y para comer pues si quieres echamos unos huevitos ahí estrellados pues no es mala idea ir a buscar los nidos y y echar unos par de huevos ahí miren hasta oscuros los nidos allá para ir a buscarlos pero temprano los recogí y ya tengo unos ahí adentro es que si quieres echamos unos huevitos estrellados también la mera verdad yo tengo hambre echamos unos huevitos estrellados no es que todo el día hemos estado bien ocupados no mi gente todo el día hemos andado ocupados en las tiendas trayendo material y todo eso lo que pasa es que por un lado de la tarde aquí estamos cocinando pero ya está la comida ya va a ver como va a quedar lo bueno es arreglársela eso sí aquí los inventamos ahí como ahí pero de hambre no los morimos eso sí y dejen sus comentarios también mi gente déjenme sus comentarios si ustedes que hubo ideas que ustedes tengan compartan las con nosotros compartan las con nosotros y así bueno de ahí agarramos nosotros también ideas muchísimas gracias mi gente por ser parte de este canal de tito luanaco ya que cada día somos más y más y más y usted es una gente chula que los aprecia mucho a nosotros y los damos cuenta a través de sus comentarios sus likes y sus lindas vistas que le dan a los videos muchísimas gracias gracias nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por ese gran apoyo gracias así es que mire vamos a enseñar sus tortillas no me esperes que usted si sabe palmear a mí me quedan como que son adobes así bien doraditos cuadradas me quedan a mí sí están bonitas ahí ya sé que ahorita vamos a estar pero si tuvieran sal díganme si ustedes yo sé que los salvadoreños saben de lo que les voy a decir a poco ustedes antes que han hecho tortillas no le han echado sal a la masa y las tortillas cuando salen así con sal salen riquísimas así es que a mí me gustan las tortillas van a quedar deliciosas y yo como digo rico es rico así es que claro que si lo que usted mande lo que usted diga diga ahorita usted es la patrona yo soy el chalán yo creo que hubiera sido con llama en la en la en la otra en la cosita que en la otra en la parrilla a lo mejor se hubieran cocinado más rápido pero de todo modo el camarón no necesita tanto cocimiento usted es buena cocinera entonces hay que levantar dorando si se ven bonitos nadie puede salir vamos a terminar de cocinar esto porque ya creo que ya hay hambre hay hambre hay hambre ya eso miren ya fui a la tortilla aquí por estar moviendo las cosas pero miren miren que bonito se ve eso así es que déjenme sus comentarios y también ustedes a usted me está haciendo sombra ahí así es que yo quiero enseñarles mire cómo va quedando todo esto miren que rico se ve y van a decir bueno don tito le agarro la noche cocinar pues si lo agarro un poquito la noche porque le digo andamos un poquito atrasaditos pero aquí andamos con los videitos esto no está tan oscuro esto no está tan oscuro está oscuro si y pues la cena que vamos a comer ahorita no si bueno y que trae en las manos estoy esperando que echen los huevitos y usted no me los eche miren que vamos a echarle un poquito de aceite aquí para que no se le van a quemar ahí porque veo que el juego está fuerte no no nada 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 esta cocina que tenemos es la mejor miren es para cuando ya le veo muchas llamas a la hornilla ahí pero es que nomas un palito nomas le eche pero pero se aprendió mucho díganme déjenme sus comentarios si a ustedes también les gusta la cocina de doña Ruth está echando tortillas cocinando camarones y huevitos a la misma vez vamos a echarle un poquito de sal ya no traje un bote de sal para afuera ya ven que ella se inventa así las cosas ya casi va a estar la cena así que no se preocupen que ya va a comer ya va a comer rapidito ya hay muchas tortillas afuera ya ven bueno mi gente a la hora que vaya a ver este video que diosito me lo bendiga y muchas gracias por apoyar este canal hace los le echó sal de ajo en la nariz a doña Ruth y comienzo a estornudar bueno entonces que más doña Ruth que más les cuenta usted ahorita le voy a dar un platito de comida espérense que bueno entonces lo bueno es que se la han cocinado y ya se les de todo lo que importa miren doña Ruth se la inventa allí nosotros a cocinar bueno digo nosotros y usted es la que está cocinando usted también está conmigo no si bueno muchísimas gracias mi gente por el apoyo así es que ahorita les mostramos como queda todo esto miren miren como quedaron de bonitos los huevitos miren 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 doraditos de arriba ahí están los camarones las tortillitas y esta hornilla es una hornilla mil usos porque puede cocinar todo a la misma vez a poco no doña Ruth claro que si eso esa actitud es la buena así es que mis angelitos que diosito me los bendiga gracias por ser parte de esta gran familia de Tito el Guanaco y todos los que se siguen uniendo cada día bienvenidos espero que hoy ya está dando idea pero espero que muy pronto lo sorprenda a nosotros haciendo unas carnitas para taquitos bueno entonces los vemos en el próximo video que diosito me los bendiga bye bye